El jugador del Chivas contra Pumas fue Fernando el Nene Beltrán. No solo por el gol, porque con el gol coronó su actuación, pero todo lo que hizo dentro del terreno de juego fue muy bueno. Y su técnico Velko Paunovic se desvivió en elogios por él y por su liderazgo. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Les gustó la actuación del Nene? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me encuentran en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. El técnico Velko Paunovic se desvivió en elogios el día de hoy, o el día de ayer mejor dicho, por su futbolista Fernando Beltrán, que jugó un partidazo ante Pumas, habrá que decirlo. Además de hacer el gol, generó opciones, estuvo tocando de primera, distribuyó bien la pelota, ocupó bien los espacios, pisó el área, hizo muchas cosas, ayudó a defender. Y me parece que esto del líder del gafete, que de hecho sobre esta situación habla Velko Paunovic, se la ganó a pulso Fernando Beltrán con el buen trabajo que realizó. Vamos a escuchar al técnico serbio, quien le tira flores a Fernando Beltrán. Con todo esto, también destacar a Oso y a Beltrán en el mismo mediocampo de hoy. Beltrán ha crecido en estos dos torneos muchísimo y se ha ganado la capitanía. No sé si antes lo ha hecho, ha sido capitán. Pero para mí es esto, alguien que me ha mostrado una capacidad tremenda de esfuerzo, capacidad tremenda de rendimiento y de hacer todo para ponerse al campo, aguantar toda la intensidad de la competición y poder... Esa mentalidad es lo que necesitamos, alguien que entra en los partidos con la cabeza arriba y sale. Y ese liderazgo al mismo tiempo a servicio del equipo y a servicio de sus compañeros es fantástico. Y lo de Oso también, como decías, es alguien tan generoso en el esfuerzo. Trabaja a veces por varios jugadores en nuestro equipo y eso nos ayuda también para quizás dar descanso a nuestro juego intenso y sobre todo en la presión alta que cuando hacemos para que la gente esté más fresca cuando robemos el balón en ataque y puedan hacer las transiciones bien. Y eso se merece una medalla también. Y además de estos elogios a Fernando Beltrán, a Pau no le gustó algo que encontró en su equipo el día de ayer y fue esta madurez que evidentemente se va consiguiendo con el tiempo. Le encantó la manera como manejaron el partido, como manejaron los tiempos, como se adueñaron de la situación y considera que esto implica y significa, por supuesto, un avance dentro del trabajo que ha estado haciendo el equipo de las Chivas. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Belko Paunovic hablar sobre esto, la madurez que han ido adquiriendo sus jugadores. Me parece que el nivel de madurez hoy se ha visto algo que no había antes. Creo que el equipo ha dado un paso adelante en cuanto a eso y con esto me voy contento, sí. Pero quiero ver la misma madurez el domingo porque va a ser otra vez un partido distinto y para eso nos vamos a preparar y necesitamos la mentalidad de un equipo sólido, un equipo con objetivo claro y competitivo, competitivo hasta el punto de sangrar, como lo hicimos hoy. Y en cuanto al medio campo que mencionas, yo creo que efectivamente es la fórmula que buscamos. Sobre todo al inicio tuvimos problemas porque teníamos que encontrar la combinación adecuada y luego darle la continuidad a este grupo, nos ha ayudado para tener, yo creo que hoy fue el mejor partido de Guti qué pena que no, acabó con el gol pero fantástico pase a Piojo también, gran visión, nos ayudó mucho y gran entrega también, después tuvimos, hicimos los cambios obviamente pensando en lo que necesitamos en el campo y lo que también se viene para el domingo. Y bueno, muchos se preguntan cuál será el plan de juego de Chivas yendo con ventaja a Ciudad Universitaria porque temen que el equipo se va a echar para atrás. Al menos de verso, Pauno no lo considera así y cree que sus muchachos tienen que ir con todo para sacar de nueva cuenta la victoria. Veamos. En primer lugar, obviamente como decíamos antes con Chema, en la pregunta de Chema, no es frustración, es vivir el momento cuando fallas una oportunidad y decir, podía haber sido, pero por otro lado, ahora cuando acaba el partido, lo dices, generar es muy positivo. Entonces, es pensar que la esperanza es eso, o las oportunidades de gol, vamos a seguir generando y creando para que se conviertan. Creo que el balón parado, estuvimos a punto, también ha mejorado y creo que el equipo está mostrando en este momento de la liguilla, está mostrando una mejoría, mejora, muy importante, pero volveremos a exigir porque yo sinceramente no me siento contento, no me siento contento y sé que este resultado es corto y tenemos que trabajar muy bien el domingo para pasar a esta eliminatoria y lo que quiero es animar al equipo, pero al mismo tiempo prudencia y ninguna relajación, ninguna, o sea, no hay razón para eso, es exigir más y dar más. Yo sé que los chicos, aparte de lo que tienen más, quieren y lo van a dar todo. Bueno, ya para terminar, recordar que el Pumas contra Chivas, la vuelta de los cuartos de final, se va a disfrutar este día domingo en punto de las 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, lo podrán seguir a través de la pantalla de Televisa, no sé si TV Azteca, pero Televisa sí. Para Estados Unidos y Canadá, por cualquier plataforma de TUDN seguramente, a las 7 de la noche, tiempo del Este, 4 de la tarde, tiempo del Pacífico, para que estén al pendiente. Bien, hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.